La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presenta Buenas noches, en la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco así como Televisión Tabasqueña hemos venido realizando una serie de entrevistas con tabasqueños destacados en sus áreas de trabajo hoy continuamos con la presentación de esta saga que hemos denominado Orgullo Tabasqueño correspondiendo ahora presentar y conversar con tres destacados paisanos que han brillado con luz propia en el campo agrícola especialmente en el rubro del cacao y en el sector agroindustrial a través del chocolate damos la bienvenida a Ana Parizot-Walter Ana, bienvenida, que gusto tenerte esta noche aquí con nosotros Muchas gracias, al contrario Y también le damos la bienvenida a Vicente Gutiérrez Cacet Vicente, bienvenido Muchas gracias por la invitación Y a Walter Méndez, Walter, bienvenido Muchas gracias, buenas noches Le recordamos amigos que nos están viendo a través de Televisión Tabasqueña que pueden seguir este programa justamente por nuestro canal 46.1 en Televisión Abierta o bien seguirnos a través de la señal de cable que usted esté consumiendo en su casa Lo mismo puede escuchar este programa a través de nuestras estaciones de radio de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco A lo largo del programa irán apareciendo números telefónicos en donde usted podrá dejar sus mensajes y también participar con sus comentarios Pero, ¿quiénes son nuestros invitados de esta noche a este programa de Orgullo Tabasqueño Cacao y Chocolate? Permítanme brevemente referirme a las actividades que han desarrollado Ana Parizot-Walter Ana Parizot es tabasqueña, originaria de Comalcalco, Tabasco Chocolates Walter se fundó en Comalcalco, Tabasco, México en 1958 por el doctor Otto Walter Hacienda La Luz que se encuentra habitada por la familia Walter abrió sus puertas a los visitantes nacionales y extranjeros desde 1997 y se ha convertido en un desarrollo turístico emblemático en el estado de Tabasco recibiendo a una cantidad muy importante de turistas al año mostrando la cultura del cacao y del chocolate Hacienda La Luz tiene como misión la conservación sustentable del cultivo del cacao la fabricación original del chocolate mexicano y el cuidado de la biodiversidad de la flora y la fauna que envuelve al sitio mediante el acceso controlado de turistas que buscan aprender y conocer la historia de uno de evidentemente de los regalos más preciados que pudo darle México a el mundo entero primero el cacao y posteriormente el chocolate y en todas las actividades y en la consolidación de chocolates Wolters pues ha tenido Ana Parizot una presencia preponderante para seguir construyendo con mucha vitalidad y con mucho éxito el esfuerzo de sus antepasados qué gusto tenerte Ana en verdad esta noche con nosotros al contrario muchísimas gracias por la invitación Vicente Gutiérrez Cacep es egresado de la carrera de ingeniería mecánica electrónica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey es el director general del grupo industrial CACEP ha sido representante no gubernamental de hecho es el representante no gubernamental del sistema producto cacao nacional impulsor del Congreso Internacional de Mujeres del Cacao entre México y Perú de lo cual se derivó la creación de la organización campesina Mujeres del Cacao en Comalcalco, Tabasco expresidente de la delegación Tabasco de Cana Sintra es exponente y conferencista en el Salón del Chocolate en París y Francia ha sido galardonado con el premio Jorge Calles Broca en la trayectoria empresarial conferencista en diversos paneles de salones del chocolate a nivel mundial cofundador del Festival del Chocolate en Tabasco fundador del Festival del Chocolate en Monterrey miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica del Golfo y ha sido también jurado en algunos concursos internacionales de chocolate Vicente, te reitero la bienvenida al programa Gracias Y el ingeniero Walter Alberto Méndez Alcudia es el director de operaciones del grupo SICAS que integra a profesionales que con una visión de futuro han diseñado un modelo de financiamiento para el cultivo más importante y emblemático de Tabasco y de México, el cacao posibilitando su rescate y su reposicionamiento en el mercado mundial del chocolate los logros de este grupo de profesionales sin precedentes en Tabasco y en el sureste de México se fundamentan en la preparación y la experiencia precisamente del ingeniero Walter Alberto Méndez Alcudia dentro de sus actividades dentro del gremio profesionista ha ocupado el cargo de presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Tabasco durante el periodo 2007 al 2012 en donde logró el posicionamiento del Colegio de Agrónomos ante la sociedad y consolidar alianzas estratégicas con el gobierno federal estatal, las universidades y los centros de investigación es actualmente miembro del Comité Nacional del Sistema Producto Cacao y en el año 2014 fue galardonado con el Premio Estatal de Ingeniería que otorgan los colegios y asociaciones de ingenieros en el estado de Tabasco Walter, te reitero la bienvenida Muchas gracias Y bueno, vamos a comenzar con el programa porque se trata en este programa de Orgullo Tabasqueño de que nuestros invitados compartan sus vivencias, sus experiencias y cómo han logrado hacer primero de sus trayectorias profesionales y posteriormente, por supuesto, de su actividad personal y familiar pues toda una cadena de éxitos como ustedes también, ustedes lo tienen Y bueno, comenzando contigo Ana Los orígenes, los orígenes de Ana Parizot en esto del tema del cacao y del chocolate Bueno, mira, desde 1958, como ya habías comentado al principio mi abuelo, el doctor Otto Wolter, fundó la fábrica de chocolates que está en la hacienda La Luz Lógicamente, mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas y yo al quedarnos en la hacienda, pues yo nací en un ambiente cacautero y chocolatero que además no venía nada más de mi abuelo A final de cuentas, aquí en Tabasco, la mayoría de las gentes que tenían haciendas, plantaciones en general, pues el cacao era un cultivo sumamente importante Entonces, mi abuelo cuando compró la hacienda, la hacienda La Luz en 1930 ya la hacienda tenía plantaciones de cacao ahí, era una hacienda de 100 hectáreas y dentro de toda la extensión, había ya una extensión bastante importante de cacao que él fue replantando, arreglando, renovando, etc. Entonces, mis hermanas y yo nacimos ahí en la hacienda La Luz y ahí nos quedamos y para nosotros la fábrica era la parte de atrás de nuestra casa y la plantación de cacao era el jardín donde jugábamos Entonces, era algo muy normal para nosotros ese ambiente Desafortunadamente, bueno, lo ves como algo tan normal que realmente no le das el valor hasta que alguien más te dice Oye, el lugar en el que estás y la tradición de la que vienes es sumamente interesante valdría la pena que más gente la conociera, etc. Y es hasta que, pues hasta que me caso, mi esposo es mercadotecnista Entonces, él le dio un poquito más el sentido comercial que en ese momento fue algo bastante importante porque nosotros estábamos buscando la sostenibilidad del sitio Es decir, la hacienda La Luz está exactamente a dos cuadras del centro de la ciudad de Comalcal Está ya dentro de la cabecera de la ciudad Está enclavada en pleno centro de la ciudad Estamos rodeados completamente por la mancha urbana Desde el punto de vista urbanístico, eso es muy bueno porque, bueno, la tierra adquiere un valor bastante más elevado, etc. Y tomando en cuenta además que la hacienda son las márgenes occidentales del río Seco está a cinco metros arriba del resto del pueblo Claro que se vuelve una tierra más propicia para construir fraccionamientos, centros comerciales que para tener el cacao y las plantaciones Entonces, para nosotros era muy importante en ese momento buscar la sostenibilidad en el sentido de que ya sabíamos que Tabasco tiene un nivel de deforestación superior al 95% en ese tiempo Ahorita ya va por el 97% de sus selvas originales Y cuando tú te das cuenta que lo que tú tienes es en gran medida algo de lo que ya se está acabando es cuando empiezas a darte cuenta que lo que tienes no es nada más una herencia bonita, interesante sino es una enorme responsabilidad Y una responsabilidad implica que tú te des cuenta cómo cuidarlo, cómo preservarlo y para preservarlo tienes que darlo a conocer Entonces, en el momento en que estábamos mi familia y yo buscando la manera de tener una sustentabilidad en el sitio Se le ocurre a mi esposo el tema de promoverlo como un lugar turístico y demás Cosa que además ya se hacía desde los años 60's Sobre todo en el caso de Turismo Nieves El papá de Don Pepe Nieves, Don Darío que además era muy amigo de mi abuelo Él ya hacía recorridos turísticos desde esa época con extranjeros que iban a la zona arqueológica y pasaban o a la hacienda de los Riverol con Don Juanito Riverol y o lo llevaba con nosotros dependiendo también del tiempo que tuvieran y demás por la cercanía sobre todo con el sitio Y porque mi abuelo hablaba un par de idiomas entonces cuando llegaban extranjeros ahí los llevaba y la convivencia Que no era fácil encontrar una gente y menos en Comalcalco Pues no se crea, fíjate que en Comalcalco había dos, tres alemanes y había gente bastante, vaya con ese perfil Pero bueno, el tema aquí es que era algo que ya se hacía, no era algo nuevo Nosotros lo que hicimos nada más fue hacerlo de manera más estandarizada y más profesional Es decir, ya trabajamos sobre un guión específicamente Empezamos a cobrar, porque no se cobraba Era un servicio que se daba con tal de que la gente comprara chocolate Y no había ninguna obligación de comprar producto Entonces también dabas un servicio sin que hubiera una retribución a cambio Nosotros lo que tratamos es de profesionalizarlo Y hacerlo de manera que la gente ya lo viera como una oportunidad turística Empezamos en 1997 Abrimos al turismo y estábamos prácticamente promoviendo la hacienda, la luz, lugar turístico Y es hasta que entra Pepe Nieves Entonces ahora sí, quien, o lógicamente con los antecedentes de su papá Pues comienza ya a verlo como una oportunidad Y él es el que crea la ruta del cacao por primera vez De hecho él es el que creó las rutas turísticas del estado Y ha dividido en regiones Y la ruta del cacao ya se convierte en algo ya interesante, importante Lógicamente empiezan a colaborar más haciendas CASEB y en ese tiempo Cholula Y luego comienzan a entrar otras Drupa, la misma hacienda del Oasis Que se dividió en esta hacienda muy grande Y de alguna manera comienzan a verse ya ahora sí las haciendas Como la vocación que de por sí tenían Que era cacao y en algunos casos la producción de chocolate Y además una vocación turística también Ahí es donde se mezclan los tres Sí, claro, de hecho si tú te das cuenta En el caso de la hacienda La Luz Que creo que es muy parecido al caso de CASEB Y en el caso también de Cholula Tenemos prácticamente la cadena completa O sea, es la plantación de cacao La fabricación de chocolate Y los servicios turísticos Que centramos tanto en la parte primaria Como secundaria y terciaria Esto es algo bastante interesante Pero también bastante complejo Claro, que les empieza a redituar Pero que no ha sido fácil No ha sido nada fácil Por supuesto que no ha sido nada fácil Porque además Tabasco no es un lugar turístico No está en el mapa turístico nacional Como un lugar importante O no lo estaba en ese momento Para nosotros fue una lucha, una batalla Que la gente llegara Que decidiera llegar Porque estamos muy cerca de lugares turísticos Pero al mismo tiempo Esa cercanía hace que la gente se vaya Hacia esos lugares preponderantemente Y no para acá Lograron que la gente Que el turista No solamente el nacional Sino el extranjero Tuviera una opción Que ya no solamente se quedara En el Museo de la Venta Así es Pero además de eso Una vez me hicieron una pregunta Que a mí se me hizo algo La contesté muy rápido en ese momento Y después me di cuenta que Pues que esa es la realidad Me preguntaban que ¿Por qué visitar Tabasco Con el tema del cacao? Y no otros lugares O sobre todo por ejemplo Algunos museos Que tienen ya un concepto Como más estructurado Tenemos incluso uno aquí Muy cerca en Yucatán Entonces me decían ¿Por qué aquí y no allá? Por autenticidad O sea lo que vas a encontrar aquí Es la forma de vida Normal, actual Que tiene toda una historia Que viene de muchos siglos atrás Y que ha evolucionado Hasta lo que va a ver el turista ahorita El turista quiere ver mucha Convivencia Y mucha historia Y convivencia con la gente Algo real Participar en la historia local Exactamente Y eso en el tema del turismo En el tema del chocolate Pues nosotros Somos la tercera generación En Chocolates Volter En dedicarnos a la fabricación De chocolate Y hemos tratado De llevar el chocolate De tratar de darle Una evolución En esta generación Muy bien Si nos permites Ana vamos a abundar En el tema del chocolate Pero vamos a hacer una pausa comercial Para regresar Con Vicente Y con Walter A este programa De Orgullo Tabasqueño Hoy hablando Sobre el cacao Y el chocolate Regresamos a Televisión Tabasqueña En unos momentos Gracias por continuar con nosotros En este programa De Televisión Tabasqueña Orgullo Tabasqueño Cacao y chocolate Hoy contamos con la presencia De Ana Parizot De Vicente Gutiérrez Cacep Y de Walter Méndez Hablando sobre este tema Y justamente Vamos a Platicar en estos momentos Con Vicente Para que de manera breve Nos pueda Compartir Los orígenes Los orígenes De Chocolates Cacep Y de él mismo Bueno Esto data Antes de que Me recibiera yo De ingeniero mecánico Electricista Y había una Una hacienda La cual Adquiere mi madre De Por parte de mi tío Juan C. Peralta Fue quien Inicia La transformación Del grano Alrededor de los años 70 Esta hacienda Cacautera Es la hacienda Jesús María La cual Fue adquirida En mi familia En 1917 Ahora Acabamos de celebrar Los 100 años Por parte de la familia Y entonces Es cuando yo Entro a procesar El cacao Para suministrarle Materia prima A la industria nacional Es decir Te vas a estudiar Te vas a preparar Y regresas a tu tierra Así es Regreso Pero no regreso A trabajar En lo que yo había estudiado Ok Me meten A aprender Acerca del cacao Acerca del chocolate ¿Verdad? Cosa que Que me agarra Como dicen Fuera de base Entonces Yo inicio Hace 29 años Casi en cero Solamente Sabía que se molía El cacao Que se prensaba Que se le sacaba La manteca Y que se vendía Hasta ahí Y de ahí empezamos El proceso De aprendizaje De lo que era Un chocolate Y empezamos Y empezamos Al mismo tiempo A utilizar Todo lo que es La plantación Como un tipo De laboratorio Porque era una Pequeña empresa No existía La elaboración De chocolates Entonces Yo empiezo A conseguir Maquinaria Usada Por supuesto Porque no había Recursos Para conseguir Maquinaria De chocolate Nueva Y empezamos A elaborar Un tipo De chocolates Primero chocolate De mesa Y luego sacamos Una primera cobertura Ahorita ya tenemos Más de 10 coberturas De chocolate Y entonces Vamos evolucionando Un poco más Dejándonos llevar Por lo que pide la gente Que querían Una pasita Con chocolate Pues conseguimos La maquinaria Hacíamos la pasita Y ahí nos vamos Adecuando Sin Se puede decir Sin rumbo Hasta cierto punto Todo esto Pues a la actualidad Pues ha llegado A ser un poco Ya este A nivel nacional Tenemos Una distribución Bastante grande Y también Pues sacamos Mucho producto A nivel internacional Ya procesado Al mismo tiempo La parte De lo que comentaba Anita De lo de la Parte turística Se empieza a dar solo Porque la gente Así empieza A buscarnos Para saber Cómo era el proceso Y ese proceso Se dan cuenta Que nosotros No sabíamos Lo que hacíamos O sea Nosotros trabajábamos Para un lado Y para otro Hasta que una empresa A nivel nacional Nos llama Y nos dice Que le fuéramos A arreglar un problema Dice ¿Cómo va de una empresa Muy grande A pedirnos Que arreglemos Un problema? Entonces nos invitaron Fuimos a esa empresa Y en 15 minutos Le arreglamos El problema Algo que Realmente a veces No tenemos Conocimiento De lo que tenemos Dentro De lo que podemos Lo ven tan natural Como decía Anita Fundamentalmente Fundamentalmente Entonces esto Era un problema Que tenían de cacao Y era un problema De origen Ahí nos dimos cuenta Que la parte Del cacautero El conocimiento Termina Donde él vende Su cacao El conocimiento El conocimiento Del chocolatero Comienza a partir Del grano seco A lo que es La fabricación De chocolate Y luego sigue El bombonero O el chocolatier El que utiliza El chocolate Y la cobertura Para hacer ya Cuestiones diferentes Que también ya se divide En esculturas O en bombones Rellenos Pero ya va A la punta De la pirámide Y entonces esto Nosotros nos empezamos A dar cuenta Que podíamos armar Algo ya en línea Y es ahí Donde empezamos A coordinarnos Bien con la gente Y algo importante Fue que también Nos empezamos A unir con la comunidad Ahí en la ranchería Sur Quinta sección Y hoy el 95% Del personal Que labora Dentro de Chocolates Cacet O de grupo industrial Cacet Ya son Son vecinos De la comunidad Que prácticamente Originalmente Llegaban caminando Pero ya como están Las cosas ahorita Pues hay unos Ya gané motocicleta Y otros en carro ¿Verdad? Y eso Pero hay que llevar cascos ¿Eh? Hay que obligarlos A que usen casco No, pues eso Es una parte cultural Que hay que Además Además que hay que Acostumbrarlos Pero esto es algo Que nos ha llevado También que ya también Los hijos de ellos Ya empiezan a trabajar Con nosotros Ya se volvió a convertir En un trabajo De herencia Así es Y ya son muchachos Que ya no Ya no tienen Bueno, nada más Secundaria Preparatoria Sino que ya tienen Una carrera Ya son profesionistas Y se están adaptando Al medio Agrícola Pero también ha sido Un ejemplo Para la parte También de la comunidad Que pues el cacao Como veíamos Originalmente Cuando comenzamos Eso todo mundo entero Empezó a tirar Las plantaciones Porque decían El cacao no es negocio Entonces lo empezaron A tirar Y aquí empezaron A ver que si era Negocio el cacao Mediante la transformación Del grano Ya hoy Nosotros Nos damos a la tarea También de Estar participando Dentro de las universidades Y tratar de transmitir Todo esto A los muchachos Que no nada más El cacao Como tal Sino hay Mercados de cacaos Hoy vendemos El cacao En Puedes decir Crudo Para que se consuma Directamente Es según Como se requiera Vender Hoy podemos vender Un cacao Se puede decir En Se llama En 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 Diferentes En Crudo También manejamos Lo que es el mercado Del Que son Mercados Que están surgiendo Ahorita El mercado Gourmet O el mercado De volumen Que es un mercado A la cual siempre Hemos estado Viendo nosotros Y hemos estado Como dicen Golpeándonos Y a veces No entramos La producción De México Es Bueno México Me refiero a Tabasco Y a Chiapas Con los que estamos Trabajando A través del sistema Producto cacao Únicamente Producimos Hasta 27 mil toneladas Cuando el consumo Nacional Rebasa Las 125 mil toneladas Muy poco Diríamos que hay una oportunidad De negocio Claro Pero también estamos Enfocándolos A que no vean Esto A meterse A un mercado Común Y a que vayan A los nuevos Cacauteros A vender su cacao A pedirles Que les compren El cacao Hay que saberlo Vender Claro Es que no repitan Probablemente Los errores De los pasados De los antepasados Sino que ahora Tengan una visión Más global Que es la El proceso De industrialización Y de especialización Pero a ver Vicente Decías que Hace 29 años Tú te incorporaste A este gran mundo Del cacao Y del chocolate En el caso Como decía Ana Ella nace En una En una hacienda Y materialmente Se forma Y crece Acompañada Por el olor Del cacao Y demás ¿Cuándo te enamora A ti el cacao? O sea Tú vienes Regresas de estudiar Y te meten Por azares Del destino De tu familia A trabajar Al cacao Que no conocías ¿Cuándo te enamoras Y cambia tu perspectiva Y tu vida misma? Bueno yo De conocer el cacao Lo conocíamos Desde pequeños Porque las propiedades Siempre tienen Una parte de cacao Una parcela Entonces Yo prácticamente Me ubicaba más De muchacho Dentro de la parte Ganadera Y yo me enamoro Del cacao Cuando empiezo A maquilarlo A procesarlo A sentir los aromas Y empiezo A ver Que las formas De los cacaos Las formas De las mazorcas Nos indicaban El sabor Del chocolate Que íbamos a tener Al final Era como Un pequeño laboratorio El hecho De agarrar Un calabacillo Un patastillo Un guayaquil Un ceilán Un tipo criollo Un cacao blanco Todos esos Nos da diferentes sabores Y de todos esos Hay en Tabasco En Comalcalco Y más todavía Un de amor Tenemos hasta uno Que acaba de aparecer Pero bueno Están haciendo estudios De genomas Que hay genomas únicos Aquí en Tabasco Hay 17 genomas Que son únicos En el mundo De los cuales Pues me acaban de avisar Que hay cuatro Dentro de la hacienda Jesús María De esos 17 Y los otros Están repartidos Se siguen haciendo Estos estudios Están haciendo En Estados Unidos Y esto es algo Que nos va llevando Hacia el mundo Del cacao Ahí fue donde Tú dijiste Aquí me quedo Y esta es mi vida Así es Se va uno metiendo Primero en la pasta En la manteca En la cocua En el refinar Se va uno metiendo En el mundo De los chocolateros Y se uno abriendo camino Y la parte Que nos cae Ya de la parte De turismo Es en 1993 Que llegan A tocarnos las puertas Unos chocolateros Elén González Y nos empieza A traer grupos De chocolateros Especializados Y entonces Le hicimos La ruta De Cuculcán No le llamamos La ruta del cacao Que lo recibíamos Siempre en Villahermosa Y les paseábamos Lo llevábamos Por Cárdenas Y toda esa parte Del río seco A terminar una comida En el mar Que es donde Históricamente Se dice que salió Cuculcán Donde tiró El cacao Y eso empieza A trascender Y hoy tenemos Relaciones De las empresas Más importantes Del mundo Como es la Barre Calebut Que año con año Nos visitan Y nos traen Especialistas Se puede decir En chocolates Pero no conocen Nada de cacao Y los recibimos Haciéndole Todo el recorrido Pues los recorridos Especiales Y que a los Chocolateros del mundo Con los que ustedes Ya tienen contacto Ha de ser una fascinación La primera vez Que entran a una hacienda Sobre todo Una hacienda México siempre Tendrá Un encanto Especial En comparación Con lo que puede Ofrecer Perú Que digo No es que sea Menos o más Pero el feeling Del mexicano La manera De atenderlo En fin Me parece que ahí Se les abre A los chocolateros O a los gourmets Un También un mundo Y un paraíso Terrenal Que ellos Probablemente habían leído Pero que hasta que lo ven Y lo viven Y lo degustan Te vas metiendo Cada vez más O sea Ya logras un objetivo Pero se te abren Más puertas Y hay que ir a indagar Lo que acabas de comentar De Perú La diferencia Que Perú Produce 90 mil toneladas De grano Y anda buscando Donde venderlos México actualmente Con las 27 mil toneladas Nosotros tenemos La cultura Como dice Somos origen De chocolate Si bien no lo tenemos Estipulado todavía De cacao Si de chocolate Y es lo que estamos Tratando de promover A través Del sistema Producto cacao Internacionalmente Pero lo que A nosotros Bueno En lo personal A Vicente Gutiérrez Lo mantiene Dentro del mundo Del cacao Es todo lo que Seguimos descubriendo Dentro del cacao O sea que hay Una gran beta Si Totalmente Y todavía Nosotros todavía Estamos como dice En la punta del iceberg Esto hay mucho Más todavía ¿Cómo puedes vender Un cacao? Te das cuenta Que de repente No puedes vender Nada más un cacao A ver cómo te lo compras Sino lo puedes vender Por historia Lo puedes vender Vender por Pues por origen Por variedad Lo puedes vender Como afrodisiaco También tiene Esa particularidad Como alimento funcional La parte de la funcionalidad Los nutracéuticos Los antioxidantes Que son tan importantes Están de boca Muy bien Vamos a platicar Gracias Vicente Por esta primera participación Walter Ustedes Tienen un trabajo En este grupo SICAS Muy importante Que es el de la investigación Y que también Va de la mano Con el trabajo Que hacen Primero los cacauteros Como bien decía Vicente ¿Dónde termina El trabajo De un cacautero Y empieza El de un chocolatero ¿Cómo se van Incorporando ustedes? ¿Cómo van Caminando juntos? Vete que nuestra historia Es totalmente diferente A la que Presenta Anita Y a la que se apasiona También Vicente Decías brevemente Y te das cuenta Que no podemos hablar brevemente Del cacao Porque nos apasiona el tema Yo creo que el programa No nos va a dar Para platicar Todo lo que pudiéramos Dar nuestra experiencia Me parece que el productor Ya está pensando Que nos vamos a ampliar Yo creo que sí Sería importante Digo que no es Es diferente Porque nosotros No nacemos De una familia Proveniente De cacauteros O chocolateros No teníamos hacienda Nosotros nacemos Con un ingeniero agrónomo Y una licenciada De administración Que actualmente Son mis compadres Y que me acompañan Aquí en el programa Para tener un proyecto de vida Es decir ¿Qué vamos a hacer? Teníamos ideas de negocio Teníamos cosas que hacer Estamos en Tabasco Somos tabasqueños Y algo que se identificaba Es el cacao El proyecto nace En el 2006 Un año después Que se detecta La principal enfermedad Del cacao La moniliasis Nacemos precisamente En un En una etapa Bastante compleja Para el cacao Por edad de las plantaciones Por la enfermedad De la monilia Por muchas cuestiones De que el cacao Precisamente Como decía Vicente Hace rato Pues no era negocio No se veía como negocio Nosotros estamos Desde la perspectiva No la chocolatería Sino mucho antes Desde el proceso Empezamos con la producción De planta Empezamos injertando cacao Empezamos con 300 mil plantas Un vivero pequeñito Con no más allá De 10 personas Capacitando a personas Para la injertación Del cacao Porque no existía La técnica Revisábamos materiales Y no había investigación Porque hace más de 30 años Se había desaparecido Una institución nacional La CONADECA Que era la que se encargaba De desarrollar Todas las líneas De investigación Y tecnología O desarrollo tecnológico En México Para el cacao Específicamente Nos encontramos De que no sabíamos Qué malla sombra utilizar Tamaño de bolsa Distribución en el vivero Los fertilizantes Qué tipos de injertos Cuál era el patrón Toda esta parte productiva Tuvimos que irlos resolviendo En el camino Por eso decías Que la parte de investigación Pues ha sido importante Para nosotros Las alianzas Que hemos hecho Con las universidades Y los centros de investigación Al resolver esta parte De la problemática De la producción de planta Nos dimos cuenta Que no acababa Ahí el problema del cacao Que tenía otros problemas Más complejos Que eran todavía Mucho más delicados Que la producción de planta Que era Cómo el productor Iba a sembrar esa planta Si un productor Aquí en promedio Tiene 1.3 hectáreas Por productor Un productor pequeñito Y sembrar cacao Es bastante costoso Y la planta Cuesta mucho dinero Y una hectárea de cacao Actualmente Como la tenían los productores Son 600 plantas por hectárea Se están metiendo Más de mil Es mucho dinero Que el productor no tiene Entonces nos dimos A la tarea De buscar Y diseñar E implementar Un mecanismo Para que el productor Pudiese tener Los recursos disponibles Tanto de insumos Plantas Asistencia técnica Y sembrar esas plantaciones Pasamos Del 2006 Al 2010 Y actualmente Al 2017 De 300 mil plantas A 2 millones de plantas Somos el libero Más grande De producción De planta clonal En México Y como siempre digo Orgullosamente Como es el programa Es de Tabasco Y solamente tienen cacao Solamente cacao Y pimienta Y pimienta Porque son dos cultivos Que conviven Perfectamente bien Uno es la sombra El otro está Pues en lo que se desarrolla El manejo De la plantación A ver Walter Entonces SICAS Surge De que Un grupo de amigos Sale de la universidad Y dice A ver Cómo dirigimos Pues más que en la universidad De distintos trabajos De distintos trabajos Y que teníamos esta parte Y empezamos con la producción primaria Empezamos a producir planta A sembrarla con el productor Y después vimos que había un problema En la profesionalización De que comentaba Anita y Vicente Cómo fermentar bien el cacao Porque para que te dé un buen chocolate Tiene que haber una muy buena fermentación Así como los vinos Si no se fermentan bien No tienes un buen vino Igual pasa con el chocolate Pero además Los sabores Los sabores se salen De esa parte Y hay que tener un buen secado También Nos metimos en esa parte También a investigar Con la universidad Juárez Autónoma de Tabasco Tenemos convenio firmado Y hemos desarrollado tecnología Con ellos Para secar bien Y que sea de manera inocua Y recientemente Pues el bebé del grupo Pues es el chocolate Apenas estamos entrando Nosotros en eso Ellos tienen historia De más de 40, 50 años Nosotros tenemos Cinco meses con el proyecto Tres años Para definir marca Imagen y demás Y nosotros no podíamos Ponerle Walter Un apellido No podíamos ponerle Cassette Porque no éramos gente Chocolatera ni Cacautera Pero si decíamos Esto es un proyecto De identidad Somos de tabasqueños Tenemos que tener algo Que nos identifique A todos nosotros No iba a ser Chocolates Méndez O Chocolates García O Chocolates Martínez Tenía que ser algo Que nos identificara Como tabasqueños Porque es lo que queremos Como proyecto Que los ojos del mundo Volteen nuevamente Hacia Tabasco Y vean que hay Un excelente cacao Pero que también Un excelente chocolate Que no nada más Los europeos Pueden hacer Lo que nosotros Tenemos de aquí Y bien se comentaba Hace rato Se tiene desde historia Platicabas tú Cuando aviente La gente de fuera Lo que toca Está tocando La historia viva Claro, por supuesto Cuando agarra una mazorca Está tocando la historia Porque los olmecas Hicieron cultivo A este árbol de la selva Empezó el proyecto Con cuántas personas Y actualmente Qué fortaleza Tiene SICA Bueno, ahorita Tenemos Una empresa Ahora le decimos Grupo SICA Tenemos Más de 5 SPR Donde organizamos A los productores Sociedades de producción rural Alrededor de más De 1500 hectáreas Sembradas Con alrededor De 1200 productores Tenemos una empresa Que se dedica A fermentar y a secar Y a comprar el grano Con el producto Y la parte De la chocolatería La ventana de oportunidades De ustedes En ese arranque De que nos has referido Fue el tema De la moniliasis Recuerdo muy bien Que esto les pegó muchísimo Allá por la década Cuando nosotros Nos empezamos a conocer Que sería como La década de los 80's Por ahí, ¿no? Aproximadamente Se detecta en el 2004 2004 2005 es el reporte oficial Pero se dice Que hay otras cosas, ¿no? Y por eso nacemos En esa parte Como te decía Y esa también Es una ventana De oportunidades Que ustedes Que nosotros De alguna manera Aprovechamos Para producir la planta Que se necesitaba En ese momento Porque las plantaciones Ya eran O son todavía Muchas de ellas De las 40 mil hectáreas Que se dice Que tenemos en Tabasco Pues de edad De más de 50 60 años Y que de alguna manera Ese cultivo Requiere Renovarse Y el que ustedes Cuenten ya Con un chocolate Que se llama Adieu Además Muy tabasqueño El nombre Que decidieron Ponerle ¿Es producto De El resultado De cómo va creciendo Zicas O es producto De decir Nosotros Tenemos una Vinculación Ya Con el cacao Y queremos Trasladarlo Hacia un producto Final Chocolate Fueron las dos cosas Porque Fuimos creciendo Y fuimos Eslabonando la cadena Primero la planta Luego la siembra Fermentación Secado Comercialización Y lo que sigue El eslabón más fuerte Pues es la industrialización Y es la chocolatería Pero también fue parte de orgullo Porque fuimos a una expo En Milán Y que nos dice la gente Que pueden tener El mejor chocolate Tienen el mejor cacao Pero no pueden tener El mejor chocolate Y nosotros dijimos ¿Cómo que no podemos Tener mejor chocolate? Ya existen empresas En Tabasco Hubo una expo En la Ciudad de México Que nos decían Es que el chocolate El mejor de México Es el de Oaxaca Y eso fue orgullo O sea decir ¿Cómo es posible Que nos hablen De otro estado Que no se produce cacao? Que no tienen Toda la cultura Que tenemos Alrededor de lo que es El chocolate Y el cacao Y pues nos picó Esa parte de decir Vamos a hacerlo Podemos hacerlo De manera profesional A como los ejemplos Que ya se han mencionado Anteriormente Muy bien Vamos a hacer una pausa Y regresamos A el programa Orgullo Tabasqueño Esta noche Platicando con Vicente Gutiérrez Cacep Con Ana Parisot Walter Y con Walter Méndez Sobre el cacao Y el chocolate Gracias por continuar Con nosotros Esta noche Estamos transmitiendo En vivo Desde las instalaciones De Televisión Tabasqueña Este programa Orgullo Tabasqueño Hoy dedicado Al cacao Y al chocolate Programa Que por cierto También pueden escuchar A través de las estaciones De radio De la Comisión de Radio Y Televisión de Tabasco Les recuerdo Que están Apareciendo En pantalla Los números telefónicos En donde usted puede Dejar sus mensajes Sus comentarios Y por supuesto También sus felicitaciones También aparece Nuestra dirección De Twitter Y de Facebook Para recibir sus comentarios Jorge Ojeda Y familia Felicidades Anita Parizot Y a Vicente Cacep Grandes amigos Y profesionales Comprometidos Con Comalcalco Con Tabasco Con México Sigan adelante Son un gran ejemplo Miriam Carabeo Un reconocimiento Al ingeniero Vicente Cacep Por su arduo Y fructífero trabajo Como productor De cacao Y chocolatero Quien además Impulsa A los productores De la región Y Ana Todo mi reconocimiento A ti Que Walter Chocolates Es tu esfuerzo La maestra Graciela Burregar Solís Maestra de la División Académica De Ciencias Biológicas Felicitaciones A todos los participantes Comenta que Ha llevado Solo ella A más de mil estudiantes De la Universidad Juárez A las haciendas Además de turismo Ya es un referente Académico Lo que ustedes Están haciendo Gerardo Torres Pues mire Gerardo No sé si a usted Le toquen chocolates Pero aquí Todos los del staff Están esperando Que se acabe El programa Porque todos estos chocolates Que están aquí Ya les echaron el ojo Entonces así que Si vamos a regalarlo A usted no creo Que le toque alguno Y pregunta Gerardo Torres Que si quien produce Y venden chocolate líquido Como para topping De postre Yo creo que esta es Una pregunta muy especial Eso viene siendo Un sabor a chocolate Ajá Es en base a cocoa Y es un sirope Ah ok Bueno nosotros Como chocolate real No lo estamos produciendo Ahorita Pero suministramos Materia prima Lo que es la cocoa A empresas que lo producen Muy bien Nos han contado ya En diferentes momentos Del programa Tanto Ana Parizot Como Vicente Y como Walter Como han sido Sus inicios Evidentemente Que en el caso De Cacep Y de Walter Han ido Consolidándose Como marcas Ya más reconocidas Lo hace Lo reconocía también El propio Walter Mendes Y han tenido La oportunidad Ya junto También por supuesto Con Como lo comentaba Walter De participar ya En eventos Internacionales Han estado Han estado En la famosa Salón del chocolate En Francia Y en algunas partes De Canadá Y Estados Unidos ¿Cómo fue esa experiencia? Esa primera experiencia De decidir salir Y de decidir Comercializar Y ver ¿Qué es lo que El mundo Chocolatero Estaba requiriendo De cacauteros? Mira Realmente El salir Y el haber Aprovechado La oportunidad Que en su momento Nos brindó El gobierno Del estado Porque realmente El salir Al salón Del chocolate De París No hubiera sido Posible De no haber sido Por el apoyo Que en su momento Otorgó el gobierno Del estado La idea Lógicamente Era demostrar Que Tabasco Podía tener Un buen chocolate No solamente Cacao Y poder aprender Yo creo que Lo que más Nos sirvió Haber salido A ese tipo De ferias Es habernos Dado cuenta De la posición En la que estamos De los valores Que nosotros tenemos Y de lo que La gente De fuera Ve En Tabasco La primera vez Que nosotros Fuimos al salón Del chocolate Nos dimos cuenta De una cosa Lo primero es Que Tabasco Es una marca Que la relacionan Con salsa picante Lamentablemente Entonces Cuando ven Tabasco Arriba del stand Lo primero que preguntaban Es si el chocolate picaba Esa fue la primera La primera vez Hace muchísimos años Hemos sido varias veces El primer festival Salón de chocolate Al que fuiste tú En donde fue En París En París Si de hecho El salón del chocolate El más importante Es en París Y este Y resulta que La primera impresión Que tuvimos fue esa Que no somos dueños Ni del nombre De nuestro propio estado Tristemente Entonces bueno Después lo segundo Es que todo el mundo Preguntaba por cacao Los compradores Que llegaban Preguntan por cacao O sea consideran A México Como un proveedor De materia prima De cacao Para que ellos Hagan los europeos Los chocolates Que si son chocolates Porque los europeos Tienen toda la tradición E historia De fabricación De chocolates Finos Y demás Y entonces Cuando tú como mexicano Les quieres vender Un chocolate Pues el chocolate Mexicano tradicional Y estoy hablando De hace muchísimos años Es el chocolate de mesa El chocolate que se bebe Y entonces Lo que nos dimos cuenta También es que Ese chocolate Pues no se conoce En Europa No se consume Históricamente Los españoles Se lo llevaron Y lo consumieron así Los españoles Siguen bebiendo chocolate Y a lo mejor Un poquito Los franceses Y los italianos En algunas partes En Módica En Italia Tienen todavía Una tradición De este tipo De chocolate Grueso De azúcar Gruesa Y de bebida Que fueron Los tres primeros Países europeos Que tuvieron contacto Con el chocolate Entonces Como lo traían Históricamente De México Y así se consumía En México Lo siguieron Consumiendo así Pero los países Bélgica Suiza Francia Alemania El tema es otro El tema es Chocolate fino Chocolates Que ya se llevan A terminados Con chocolatiers Con bombonería Fina Y etcétera Entonces México No es más que un proveedor De cacao Y tiene muy buen cacao Tiene toda la historia Pero no quieren Chocolates Mexicanos Porque los chocolateros Son ellos Esa fue nuestra Primera impresión Las primeras veces Que fuimos Seguimos yendo Y comenzamos a tratar De ver De qué manera Teníamos oportunidad De conocer Cómo trabajaban ellos Y ver cómo poder Venderles realmente Un chocolate Mexicano Y nos dimos cuenta Que lo que México Puede vender En un chocolate Es historia Toda la parte Histórica Increíblemente Lo primero que nos pasa Nos llega una persona Y nos dice En el stand De donde estábamos En París De las primeras veces Porque llevábamos Chocolate en tablillas Redondos Chocolate de mesa Entonces nos dice Ustedes los mexicanos Son bien complejos Si los moldes De chocolate Son rectangulares ¿Por qué hacen ¿Por qué hacen un molde Redondo que desperdicia Espacio en un molde Rectangular? O sea No lo entiendo Entonces le decía En ese momento Te das cuenta Que tu justificación Es histórica Al 100% ¿Cómo lo dejamos callado? Le dije ¿Usted conoce las tortillas? ¿Ha oído hablar De las tortillas en México? Sí, sí, sí Bueno ¿Cómo se hacen Las tortillas en México? Usted sabe No bueno He visto algo Se hacen a mano Como se hacen a mano Salen redondas Porque es la forma Que naturalmente Le da al hacerse así La mano El chocolate mexicano Es redondo Porque inicialmente Se hacía a mano Entonces sale así Es la forma de la mano Y me colocaba yo La tablilla aquí Es la forma De mi mano ¿No? O lo hacían así O lo hacían así Y acababan cortándolo Pero quedaba redondo ¿No? Esto es así Por una razón histórica No tiene nada que ver Con un molde Y entonces ya se quedan Ah, ok Y entonces te das cuenta Que empiezan a valorar El producto Y te lo compran Por una razón histórica Más que comercial Y empezamos a tratar De ver que bueno Toda la historia Del chocolate en México Es indispensable Para entender Qué es lo que hacemos Ahorita Y cómo estamos ahorita Pero también es muy importante Que como generación Nosotros Tengamos algo que aportar Y lo que podíamos aportar Era aprender De los europeos Qué es lo que se estaba haciendo Cuáles eran las técnicas Y mexicanizarlas Y entonces empezamos Por lo menos En Chocolates Volter Era tratar de decir Vamos a competir Con los europeos En su terreno Y el terreno Es la bombonería fina Entonces tratamos nosotros De llevar los chocolates A hacer bombonería ¿Qué es lo que sucede? México tiene el cacao Y de los mejores cacaos Del mundo Los europeos Tienen buenos chocolates Pero no tienen cacao Entonces Si nosotros tenemos cacao Y podemos llevar ese cacao A convertirlo En uno de los mejores chocolates Lo demás Es tecnología Para hacer eso Es tecnología Hay que comprarles La maquinaria a ellos Le compramos la maquinaria a ellos Pero nosotros Tenemos la materia prima Y la podemos llevar A buen término Ese es un plus Que tiene México Por supuesto Y que no tiene nadie Exactamente Entonces los bombones Que empezamos a trabajar La idea era Trabajarlos con sabores mexicanos Y más Sabores tropicales Y así surgió El bombón de maracuyá Y el de tamarindo Y etcétera El de chamoy El de mango con chamoy Porque la idea La idea es mexicanizarlo Ahora que mandamos A concurso los chocolates Mandamos el de mango con chamoy Y cuando estábamos dando Dijimos Nos dimos cuenta Que no podíamos explicarle A un europeo Que era el chamoy Entonces dijimos Dios Y ahora Pues sí O sea digo Le explicas de la mejor manera Pero no es México O sea no es la explicación Que un mexicano puede dar Es bien complejo Tratar de entrar a ese mundo Con mexicanizado Pero es maravilloso Es hermoso Y lo que más nos dio A los salones Fue aprendizaje En el caso de CACEP Bueno aquí Lo que pues Mi mensaje sería para ¿Cuántos años tienes Participando O asistiendo a los A estos eventos Internacionales? Pues alrededor de 2004 Empezamos igual Casi empezamos a ir Igual al primer salón De chocolate Y ya venimos Y el comentario De lo de Tabasco Pusieron un letrero Grande Y no querían comer chocolate Dicen No comemos chile Es la parte esa Ahorita CACEP Bueno la parte Que estamos nosotros Haciendo Es Variando un poquito Ya nos dimos cuentos A De ir A tantos eventos Del chocolate Que también Andan buscando Nuevas corrientes Los europeos Ya andan tratando De copiar Hace poco Nos trajeron Un chocolate Muy Muy bonito Empacado Una tabletita Muy ligera Que era un chocolate De mesa Y hoy por hoy Me toca ver todavía eso Ver la firma De una compañía Italiana Que se llamaba Chocolate Maya Se la vende A unos suizos Y hoy por hoy Es muy de moda Comer ese tipo De chocolate Que es nada menos Que el chocolate Que tenemos aquí De tableta Muy delgadito El que les criticaban Inicialmente Así es Ahorita Es una moda Comerlo Con champán O con whisky Entonces es un Es como un compact disc Vamos a hablar de eso Y nosotros Lo que hemos La tendencia Que tenemos Al ver eso Es empezar A hacer nosotros Nuestros propios diseños Y nuestros propios sabores Llega la gente A visitarnos Ahorita mencionaba Walter La fermentación Hoy por hoy Si lees un libro De chocolatería Dice El cacao Tiene que ser fermentado Para que desarrolle El sabor a chocolate En todo el mundo Y así dieron cuenta Que no Aquí en México No se fermentaba el cacao Y ahorita nosotros Acabamos de pasar Me toca como sistema Producto cacao también Pasarles el tema Del cacao Lado y secado al sol A Ecuador Lo van a empezar a hacer En Ecuador Pero es un proceso mexicano Es decir Aquí no se fermenta el cacao No No se fermenta Se fermenta Por seguir Las condiciones Que nos dicta el mercado La tendencia internacional Así es Pero el cacao Secado al sol Es el que se ocupa Realmente para hacer El chocolate mexicano Para hacer el mole Para hacer el pozol O sea comidas y bebidas Y eso nosotros Lo estamos plasmando En nuestros chocolates también Ese es un plus Exactamente Y nadie lo tiene Y ese es el cacao También que se come Directamente Porque un fermentado No lo puedes comer Crudo directamente Porque lleva un proceso De fermentación Involucra bacterias Y hongos Y en este caso Lo que nosotros Hacemos también Es ahorita tenemos Ya no alianzas Tanto con europeos A los europeos Les estamos vendiendo Pero estamos Volteando a ver Haciendo alianzas Con los americanos El cacao Es americanos Ahorita tenemos Trato con varios países Hemos estado En Lima En Perú Hemos estado En el festival De chocolate En Venezuela En Ecuador En este Hemos ido Acabamos de regresar También De lo que es Costa Rica Que ellos Están rescatando Su cacao Y estamos también Con ellos Viendo cuáles son Sus condiciones Y cuáles son Los de nosotros El mercado es inmenso Y va creciendo Hoy por hoy Tenemos una producción De más o menos Cuatro millones de toneladas De carano En el mundo Si México No es significativo En cuestiones de cantidad Si en calidad Y ya empieza a ser reconocido A nivel mundial Aquí yo creo que hay Un gran filón Un gran oportunidad De negocios En todo lo que es cacao Si nada más Tabasco y Chiapas Están Dos son las mayores Productores de cacao Ahorita Ya están sembrando En Veracruz En Nayarit Ya están sembrando También en Oaxaca En Oaxaca En Campeche Y en Yucatán Parte como lo mencionaba Anita Por la cuestión turística Pero nosotros Estamos ahorita Ya también haciendo Maquinaria para chocolates Por la carrera que estudié También ya sabemos Cómo se hace la maquinaria Y estamos desarrollando Lo que son Que las empresas Que aprendan Cómo se maquila El chocolate Y haciéndolo Los chinos también Copiándolos La tecnología Y mejorándola Adaptándola A la región de Tabasco Y que evidentemente Para un chocolatero De mediano tamaño O ciertamente casero Como puede darse Por ejemplo En el Valle de Guadalupe Con todas estas Vinícolas Familiares Les va a resultar Mucho más económico Poder Tener acceso A una máquina Hecha en Tabasco Así es Y hay otra cosa Que siempre Le pusimos Como dicen Tantita cola A una frase mundial Que dice Sin cacao No hay chocolate Entonces aquí en Tabasco La alargamos Y decimos No todo el cacao Es para chocolate Además También es para mole Y otras cosas Y eso ahorita Nos habló Miriam Carabeo Y hace unas salsas De cacao Excelentes Y hay otras personas Que ya no nos están Vendiendo el cacao Mujeres En Tecolutilla En el área de Comalcalco Están vendiendo El musílago Están vendiendo Mermeladas Helados Vinos Vinagres Vinagretas Muchas cosas Están haciendo ya Derivados del cacao Se está agarrando La casca del cacao Para hacer artesanías Collares Aretes O sea todo eso Pero también Esa alianza Con otros países Bueno Vamos a hacer Una nueva pausa Y regresamos Para también Platicar con Walter Méndez Sobre la participación Y su inclusión En este Mercado global Que como bien decía Ana Parizot Pues México Tiene todo Para ser una Verdadera potencia Porque tiene algo Que Europa no tiene Que es el cacao Volvemos Que es el cacao 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 Gracias por continuar con nosotros, seguimos recibiendo sus mensajes y sus comentarios en los números telefónicos que están apareciendo en pantalla. En esta noche estamos transmitiendo en vivo a través de Televisión Tabasqueña el programa Orgullo Tabasqueño, dedicado al chocolate y al cacao. Nos acompañan Ana Parizot, Vicente Gutiérrez Cacep y Walter Méndez. Mensajes que nos han llegado, Chocolate La Cosecha, felicita al programa y en especial al ingeniero Vicente Cacep y Ana Parizot, Martita Carabeo de Jalpa de Méndez. Buenas noches, ¿en dónde podemos comprar plantas de cacao de injerto? Rosaura Gómez Guzmán de Macuspana. En Villaldama como alcalco. Villaldama como alcalco. ¿Algún teléfono? El 316 9046. 316 9046, Rosaura Guzmán de Macuspana. 316 9046. Alma Rosa Peralta de Chocolates Don Rutilo, una felicitación para los participantes, un agradecimiento al ingeniero Vicente Gutiérrez y Ana Parizot por todo su apoyo. Muchas felicidades al grupo CICAS, excelente representación por el ingeniero Walter de parte de Jorge Castillo que nos está viendo. Es cierto, es cierto, también estamos transmitiendo a través de nuestro portal de internet, TVT en línea. TVT en línea y también Luis Alberto Méndez de Villahermosa. Felicidades, es un programa interesante sobre todos los invitados y lo que representan para nuestro estado. Felicidades al grupo CICAS, una empresa joven con resultados extraordinarios. Alejandra Gonda, felicitamos al ingeniero Walter por su ejemplo de perseverancia y constancia. Ejemplo de trabajo y éxito, además de un chocolate riquísimo. Adió, así se llama el chocolate. Y bueno, justamente, Walter Méndez, nos han hablado Ana Parizot y Vicente Gutiérrez sobre cómo incursionaron ellos en el extranjero, en estas ferias, en estas exposiciones, en este Salón del Chocolate en París, que es el más importante a nivel mundial. Y en el caso del chocolate Adió, ¿ya ha hecho presencia internacionalmente? ¿Cómo han estado ustedes incorporándose a este mercado nacional e internacional? Te platico. Nosotros, primero, con recursos propios de la empresa, asistimos a Salón del Chocolate, pero no con chocolate, sino con cacao. Porque lo que teníamos nosotros, la fortaleza primera, pues era el cacao. Teníamos relación con productores y teníamos una muy buena cantidad de cacao para ofertar al mundo, porque era lo primero que teníamos. Ahí fue donde hicimos un contacto estratégico con una empresa francesa, que actualmente la vendemos cacao, exportamos cacao a Europa, específicamente a esta empresa, desde hace tres años. Ya tenemos un contrato con ellos para entregarles cacao, cacao de muy buena calidad, es una empresa llamada Valrona, es una empresa de los años 1924, que tiene funcionamiento. Y esta empresa tiene los más altos estándares de calidad, como muchas de las empresas europeas chocolateras de prestigio. ¿Ustedes ya están exportando cacao? Estamos exportando a ellos, a ellos les exportamos cada año, este año exportamos 50 toneladas a Europa, con la expectativa de que en esta otra cosecha, 2017-2018, pues tengamos nuevamente la exportación hacia ese país y tal vez a Suiza. Por ahí Holanda también se vislumbra que podemos hacer negocios en la parte del cacao. Posteriormente el gobierno del estado, de esta administración, ve el esfuerzo que está haciendo Grupo Zicas en la parte de la producción de cacao y nos dice, nos invita a un evento, como comentábamos hace un momento, a la Expo Milán, una expo muy grande, gigantesca diría yo, donde hay participación de más de 175 países, con todo lo que traen desarrollo tecnológico, alimentario, etc. Y nos invitan por la parte del cacao. Ahí conocemos a mucha gente, a chocolateros, a otros interesados en la producción de cacao y en compradores de cacao. Y ahí es donde nos nace la parte de la chocolatería, porque nos dicen que nada más podemos producir cacao, y sí podemos producir cacao de muy buena calidad. Y es donde nace la iniciativa de decir, ¿por qué no hacer un buen chocolate si tenemos un buen cacao que ellos no tienen? Y una cosa que pasa con los vinos, que también podemos hacer con el chocolate. Los vinos, ¿cuál es la ventaja comercial que tienen ante el mundo? En México, que se hacen los famosos blends o las mezclas. Eso también podemos hacer nosotros, lo que no van a poder hacer los europeos porque nada más compran un tipo de cacao. Nosotros podemos manejar aquí en México los tiempos de fermentación o no fermentación, como decía Vicente, la variedad de cacao, y esas son las distintas barras o bombones que podemos estar teniendo. Es una ventaja. Y ahí nace esta iniciativa de Chocolate Adieu. Chocolate Adieu tiene 5 o 6 meses en el mercado. La primera expo que participó fue en la México Alimentaria, que organizó Zagarpa en la Ciudad de México en diciembre pasado. Ahí tuvimos la fortuna de visita de mucha gente del mundo. Llegaron gente de Bélgica, de Francia, de Suiza, unos japoneses y chinos también llegaron por ahí. Y que nos ha dejado la participación de expos, primero como productores de cacao y ahorita ya como chocolateros. Hacer alianzas estratégicas. En el Grupo Zicas creemos mucho en las alianzas, en hacer este tipo de formato de trabajo para avanzar más rápido. Lo que ellos ya hicieron en muchos años por sus familias, nosotros tenemos que hacerlo en mucho menos tiempo. ¿Cuál es el objetivo de Grupo Zicas en este primer año que lanza la marca de Chocolate Adieu? Es posicionar la marca, que la conozca nuestra gente, primero aquí en Tabasco, después en México, después a nivel internacional. Con todo un plan de medios. Y siempre nosotros, mucho con esto de las alianzas, trabajando con la UJAT. Ahora nosotros, gracias a la UJAT hicimos un estudio de mercado, donde nos decía cuáles son los principales mercados en México para confirmar donde, por ejemplo, Chocolates Cacepa y Walter ya están presentes. Que son los mercados de siempre que hablamos en México. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y en el extranjero, pues los países que ya estamos hablando. Pero lo que curiosamente arroja este estudio de mercado, que también nos hace una universidad de la Ciudad de México, es que Villahermosa también consume y sabe, nuestra gente, de un buen chocolate. Que no lo engañamos con chocolates comerciales de empresas transnacionales. Eso es muy bueno, ¿no? Estamos consumiendo lo local. Lo local, pero que además ya pedimos chocolates buenos. Y que podemos decir y diferenciar entre un chocolate comercial y un chocolate de origen. Un chocolate que venga de un cacao bien trabajado y bien cultivado. Es muy importante para nosotros porque lo que queríamos es precisamente eso. Posicionar la marca aquí y que la gente dijera, ¿por qué tengo que comprar una barra de chocolate de un precio que pasa de un precio de un chocolate comercial? Y hablamos de la historia, hablamos de calidad, hablamos de sabor y hablamos de experiencia. Porque lo que nos han dicho los chocolateros, en esto que hemos hecho las alianzas, estamos trabajando con gente de Sudamérica, con Venezuela. Tenemos una chocolatera muy famosa, muy reconocida, que trabaja con nosotros. Para asesorarnos en el diseño de todas las líneas del chocolate. Y también de una francesa, porque necesitamos tener estos dos grandes mercados, ¿no? De consumir lo local. Porque lo que está en el mundo de moda, ya se comentaba en el bloque pasado, es lo propio. Es desarrollar lo local. Anita comentaba, sabores de nosotros. Y es lo que tenemos que explotar. Es lo que tenemos que vender al mundo. Los sabores de Tabasco. Decimos nosotros en la empresa, tenemos que vender los sabores de Tabasco en el mundo. Claro, y Tabasco sabe a maracuyá, sabe a coco, sabe a chipilín, sabe a pejelagarto, sabe a mango, sabe a frutos tropicales. En el mundo hay muy pocas zonas tropicales. A matalí. ¿No han hecho algún bomboncito de matalí, por cierto? Yo he intentado uno, pero le tienes que poner limón al matalí para que realmente incremente. Y sí, sí, hemos hecho algunas pruebas ahí con varias cosas. Tienen que ser sabores que sean muy fuertes para que puedan combinar con el chocolate. Porque los chocolates se pierden. Exactamente, tienen sabores muy fuertes. Qué interesante. A ver, retomando y para amarrar este tema con Walter Méndez. Aproximadamente cuántas toneladas, además, estas 50 toneladas que enviaron este año, ¿son las primeras de Zika o ya han enviado? No, no, hace tres años. Desde hace tres años están... Empezamos mandando 12.5 toneladas. Y han ido creciendo. Ahora 50, lleva una expectativa de más de 200. Es decir, que también se ha abierto el mercado europeo al cacao tabasqueño. Porque es otra cosa. Nosotros estuvimos en la Fancy Food en California y estuvimos con varios chocolateros. Porque hay pequeñas chocolaterías que quieren de ese cacao gourmet para hacer un chocolate gourmet. No son grandes empresas, son pequeñas. Ellos decían, estamos tan cerca, ¿y por qué no podemos tener cacao mexicano? Tienen cacao africano, tienen cacao peruano, cacao venezolano. Pero se decía, o nos comentaron ellos con tristeza, quiero decirlo, y quiero que eso no suene a que no se pueden hacer las cosas. Al contrario, que sí se pueden hacer. Ese es un reto. Es un reto. Porque nos decían ellos, ¿por qué ellos sí pueden hacerlo? ¿Por qué lo pueden mandar? ¿Por qué ustedes no pueden trazar o pasar la frontera con un trailer que nos queda tan cerca? Perdimos la confianza del mercado estadounidense porque en el pasado no se era formal con los tratos. Yo mandaba una muestra de excelente calidad, se procesaba en una barra de chocolate, en bombonería. Pero cuando mandaba el cargamento en forma, no se parecía en nada a la muestra que estaba mandando. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros ahora? Mandamos una muestra y lo que te mando de muestra es exactamente el material. Por eso los franceses tienen esa fidelidad hacia nosotros como proveedores. Pero eso también se está logrando con estas nuevas generaciones de productores como ustedes, de industriales que ya tienen una visión y una preparación distinta a estos antepasados o a estos productores de antes que incumplían esos convenios y que posicionaron de mala manera y de mala forma el nombre de México. ¿No le dieron? Ahora a ustedes les toca limpiar el nombre. Nos toca limpiar el nombre y remontar esas cosas, ¿no? Y con profesionalismo. Y a mí me gustaría que Ana Parizot pudiera compartir con el auditorio que viene a remarcar un poco lo que decía Walter, el comentario que nos hacías fuera de cámara, Ana, antes de entrar al programa, de cómo han cambiado las cosas en el Salón del Chocolate. Porque antes no había mucho interés por la participación de México, pero que ahora fue una cuestión impresionante, ¿no? En la última participación en la que estuvieron ustedes. Esto tiene que ver más con la expectativa que se ha generado a partir de la denominación de origen de Cacá Urijalba. Tiene mucho que ver con lo que decía Walter. ¿Por qué buscamos la denominación de origen? Es importante entender eso porque la denominación de origen no es un premio en sí. La denominación de origen es una enorme responsabilidad. Es como si hubiéramos buscado sacarnos la rifa del tigre y ya la tenemos ahorita, ya nos la sacamos, ¿no? ¿Por qué la buscamos? En principio de cuenta la buscamos por todos los antecedentes que veníamos comentando. Es increíble que México tenga un reconocimiento como lugar histórico de origen del cacao, pero hasta ahí. O sea, un chocolatero de los más importantes a nivel mundial me dijo una vez, México tiene un cacao histórico, pero olvidado. Y es completamente cierto. Entonces, eso te llega hasta el alma porque dices, nosotros mismos lo hemos olvidado. No lo han olvidado los extranjeros, lo hemos olvidado los mexicanos. La denominación de origen la buscamos con la finalidad de que el mismo gobierno mexicano volteara a ver al cacao como una oportunidad de negocio, por un lado, pero también como una oportunidad de salvaguardar la integridad del campo tabasqueño. La parte social, son más de 30 mil productores, más de 60 mil productores, ya considerando con las familias y todo relacionado. ¿Solo en Tabasco? Sí, sí, solo en Tabasco. ¿Más de 100 mil familias? Sí. Más de 100 mil, dependen del cacao, en todo el proceso. En la cuestión ya familiar, son más de 100 mil personas. O sea, tiene una arista social muy importante. Ecológicamente hablando, las plantaciones de cacao son ecosistemas sustentables y se trabajan de manera organizada y de manera correcta. Tenemos, como decía Vicente, una biodiversidad impresionante adentro de una plantación de cacao, no solamente en las variedades de cacao que hay, sino en los árboles asociados. Son hábitat de diferentes tipos de animales, varios de los cuales están en peligro de extinción, hablando de monos arahuatos y de iguanas y variedades de aves, por ejemplo. Pero, por otro lado, también tenemos la parte económica. El Estado hoy por hoy está pasando por una situación muy compleja. Y en una reunión de un consejo al que pertenezco me decían, ¿qué se hace? Pues, ¿qué se hace? Volver a las vocaciones originales. El campo. Las que fuimos perdiendo por ir en pos del petróleo, ¿no? Y en una de esas, pues, es el campo. ¿Y el campo en qué? Pues, en cacao es una de las cosas, como muchas otras que se pueden dar en Tabasco. Todo este tipo de cuestiones nos hizo que buscáramos un reconocimiento del gobierno mexicano. ¿Para qué? Pues, para que otorgaran recursos, caray. La denominación viene con recursos, eso es lo más importante. Cuando hablamos del caso de Perú, del caso de Venezuela, del caso de muchos países sudamericanos, tiene mucho que ver también con que el cacao es un cultivo nacional. Y entonces, la nación entera le apuesta al cacao como algo que se cultiva en muchas partes. En México, el cacao se cultiva en Tabasco y Chiapas, dos estados del sureste mexicano, que además son estados relativamente problemáticos por cuestiones culturales, ¿no? Y que registran los mayores índices de pobreza ni de nacional. Exactamente, como la mayor parte de los estados del sureste. Entonces, no es prioridad para el gobierno mexicano el cacao. Y, sin embargo, al momento que el presidente de la República presenta su programa Gastronomía MX, puso dos ejemplos, dos, muy puntuales. El ejemplo de los cacauteros en Tabasco y los chocolateros y lo que se está haciendo, y el ejemplo de cómo el cacao está sirviendo como punta de lanza turística, etc. Entonces, dices, bueno, sí saben, pero no saben. Entonces, la denominación de origen fue como un jalón de orejas para decirles, volteen a ver, ¿por qué? Porque la denominación nos obligó a entregarle al gobierno federal, que es el que otorga las denominaciones, toda nuestra historia en relación con el cacao. Toda la parte agrícola, la parte social, cómo la mano del hombre entra en este tema, la parte, vaya, todo este tema. Claro que el gobierno federal, al momento de que tiene toda esa historia en la mano, dice, bueno, para que haya dicho que vale la pena es, pues porque ya analizó durante 12 años que costó la denominación, que valía la pena otorgarla. Y al momento que se otorga la denominación, lo que hicimos es que el gobierno federal nos volteara a ver y dijera, ok, el tema del cacao vale la pena conservarlo, protegerlo y promoverlo. Este año fiscal otorgaron 100 millones de pesos al gobierno del Estado con el tema de la denominación de origen, que no hubieran llegado, que todavía no han llegado, pero ya están por llegar, si no se hubiera tenido el tema de la denominación. Y estamos hablando de un momento crucial para el Estado. Entonces, por eso se buscó, inicialmente por eso. Pero, ¿qué es lo que te va a dar? Ahorita la denominación apenas se está haciendo reuniones con el Consejo Regulador para buscar... Es lo más importante, ¿no? Sí. La denominación ya se otorgó, está bien, pero ahora viene todo el trabajo. La denominación del tequila tardó 10 años en poder ser una denominación ya consolidada. Hay denominaciones que hoy por hoy están revisando todavía sus cuestiones básicas y ya tienen varios años. Entonces, la idea es poder generar dos cosas muy importantes que los compradores extranjeros de cacao quieren. Trazabilidad. Quieren saber de dónde viene el cacao. Toda la ruta. Toda la ruta. Toda la ruta quieren saber a quién le están comprando precisamente por eso. Porque la única manera que tú puedas tener confiabilidad es que sepas quién es tu... Tu vendedor. Tu proveedor. Muchas de las cosas que también pasaban es... No podemos culpar enteramente a los productores de todo este tipo de cosas que pasaron porque pasaron porque son productores que tienen hectárea y media. ¿Cómo generas estandarización cuando le compras a 100, 150 productores que cada quien hace las cosas de la manera que ellos consideran que las están haciendo bien? Y muchas veces no tenían o no recibían la capacitación adecuada. Exactamente. Entonces, todo este tipo de movimientos que está generando Vicente con todo este tipo de cosas de capacitar a la gente que estamos tratando de generar nosotros con una integradora de desarrollos empresariales y turísticos que está generando ZICAS con toda la gente alrededor que hay con la gente a la que capacita desde la siembra hasta el proceso poscosecha es algo que se quiere tratar de consolidar y de reflejar en el Consejo de la Denominación, en las normas oficiales. Estandarización de producto y trazabilidad de producto. Y eso es lo que le va a dar al comprador la confiabilidad nuevamente que está buscando en México. Pero además, algo bien importante que dijo Walter, no solamente son los grandes mercados. Ahorita cualquiera puede comprar máquinas pequeñas de chocolate que ya existen y entrarle al negocio del chocolate con algo que se llama Microbatch. Cualquiera puede comprar 100 kilos de cacao y hacer 100 kilos de chocolate o más con la azúcar y venderlo como un producto de Microbatch. Quiere decir que son pequeñas producciones. Pequeños lotes. Pequeños lotes. Y entonces tenemos a gente amante del chocolate entrando a producir su propio chocolate simplemente por gusto. Es un poco lo que pasa con el vino, ¿no? También. Y eso pasa mucho en California. Claro. Es gente que estaba en venta de software, ganó muchísimo dinero y lo que dijo, voy a hacer mi hobby, hacer chocolate. Y no porque fueran chocolateros, sino porque quieren invertir en algo, como decía Anita, porque es gusto y ahora es moda hacer chocolate del grano a la barra. Y está accesible. Exactamente. El movimiento este que se llama Vintubar y que ahora dicen Tritubar, del árbol a la barra. O sea, la idea es diferenciarse. Un poquito todo este tipo de movimientos que surgen es por diferenciarse. Es un poquito eso, ¿no? Claro. A ver, también hay que decir que ustedes ya han ganado premios. Han participado en competencias. Bueno, precisamente por eso nosotros entramos con este tema. Porque el movimiento Vintubar y el movimiento Tritubar y todos estos movimientos de Microbatch generaron unas asociaciones a nivel internacional en San Francisco, en Nueva York, en Estados Unidos, donde surge todo esto primeramente, con máquinas de la India y de otros lados, además, cosas muy interesantes. ¿Qué es lo que sucede? Que como son pequeños productores de chocolate, empiezan a generar asociaciones muy interesantes. Y una de estas asociaciones que hay a nivel mundial es precisamente la que organiza el International Chocolate Awards. En este... el año pasado fueron 600 empresas, nada más en América, Asia y el Pacífico, que es donde nos toca competir a nosotros al principio. Y a nivel mundial ya compites ya con todos los países del mundo. Pero la cantidad de empresas, tú no las puedes creer porque dices, ¿a poco tantas empresas hay? Precisamente por el movimiento que se ha dado este año. Todavía no dan a estas alturas, el año pasado, el día 15 de junio, ya habían dado los finalistas. A estas alturas todavía no los dan porque entraron más de mil empresas. ¿Qué tendencia? En América, Asia, Pacífico y el Caribe. O sea, estás hablando de ya una cantidad de empresas impresionante. ¿Por qué? Porque cualquiera que tenga un micro-batch puede participar en este tipo de cosas y se vuelve más complicado ganar. Porque estás hablando ya de sabores muy específicos, con técnicas muy específicas. Cada cabeza puede ser una técnica diferente y un sabor diferente y son más de mil. Está complicando. Y ahí ganó el bombón de maracuyá. El bombón de maracuyá ganó primero a nivel regional. Y si ganas a nivel regional, te da el chance de participar a nivel mundial. Lo que más satisfacción nos dio a nosotros de todo este tema del premio, el premio fue también una meta que nos pusimos nosotros como algo que para nosotros tenía que pasar si queríamos darnos cuenta que éramos buenos. Todo el esfuerzo y el sacrificio que hemos hecho durante todo este tiempo, queríamos ver si realmente éramos buenos o no, o qué estábamos haciendo mal. Cuando ganamos a nivel Asia-Pacífico y América y nos permiten competir a nivel internacional, estábamos compitiendo con un solo tiro y era una medalla de bronce, nada más. Y lo que sucedió fue que refrendamos la medalla de bronce a nivel internacional, a nivel mundial. Pero lo que más satisfacción nos dio no fue eso, sino que quedamos empatados con Dominique Persone en la categoría. Dominique Persone es un chocolatero que para nosotros es muy reconocido, muy apreciado y fue una de las primeras personas que nos mostró en Bélgica los chocolates finos que estaban haciendo y que fue una de las empresas que nos impulsó a hacer ese tipo de chocolates. Y ahora resulta que en el concurso que damos al mismo nivel, también ganó medalla de bronce en la misma categoría. Nos dio mucho gusto porque quiere decir que todo el aprendizaje y el esfuerzo que hemos tenido, pues estás rindiendo frutos. Claro que sí. Bueno, y también ya están participando dentro de este mercado combinado de turismo, de agronegocios, en un segmento que ahora tiene una gran demanda, que son los hoteles boutiques y todo esto orgánico. También ya tienen participaciones, Vicente, ¿no? Sí, nosotros ya tenemos varios años con certificaciones de orgánico, todo lo que es la finca. ¿Toda la finca? Toda la finca y aparte también el proceso y las tiendas. El proceso y las tiendas. Porque son, sí, y las certificaciones avalan nueve países. También tenemos la certificación mexicana, que es la UA, que es muy importante. Para vender en México también ya no puedes vender como una certificación de orgánico, sino te lo avalas a garpa. O sea, hay que tener también certificación mexicana. Y aquí lo que estamos tratando también de indicarle a la gente que aparte de esto, o sea, hay mercados de volumen, ¿verdad? Pero el mercado al que pertenecemos nosotros como tabasqueños ahorita es el mercado de nicho. Buscar los nichos de mercado. Y si bien si los bombones son un nicho de mercado, también te puedo decir que el pozole es otro nicho de mercado. Claro. Actualmente se están desarrollando aquí muchos modelos de negocios en base a lo que son las pozolerías. ¿Qué encuentras en una pozolería? Encuentras la tortilla gruesa, el dulce de oreja de mico, el dulce de nanche, todo ese tipo de cosas. Y es algo que la gente ya empieza a buscar porque también es una tradición y es algo que creemos enseñarles hacia afuera a la gente. Es un mercado muy importante, vamos a decir, en la zona de Cancún, que hay una población grande de tabasqueños en la zona del norte de México, en el DF. También, y todas estas cosas las estamos enseñando, tratando de transmitir a las nuevas generaciones. Damos muchas pláticas nosotros a lo que son escuelas, universidades, y ubicarlos también en qué se pueden ellos iniciar. Si bien dentro de la plantación de cacao aquí es una biodiversidad, ahorita tenemos un gran problema que es el mango. ¿El mango? El mango no lo aprovechamos. Sino si también es una gran oportunidad que tenemos para desarrollar lo que son, si importa una cantidad grandísima de Asia, de mango seco. Y lo encontramos en las plantaciones de cacao. Y se nos echa a perder. Estamos casi cerrando el programa. Y Horacio Valdés, a través de nuestra dirección de Twitter, le manda saludos. Considera que el programa ha sido muy interesante. Muchas gracias, Horacio, por este comentario. Y saludos especialmente a Vicente Gutiérrez Cassep. ¿Dónde puede comprar el chocolate adieu? Pregunta la maestra Graciela Burregar y Rosaura Guzmán de Macuspana. En la Plaza City Center, local J45. En el caso de Chocolate Cassep. Nosotros estamos aquí en la Avenida Vía 2, tenemos una tienda boutique y también en la Avenida Méndez. En la... En una plaza comercial, ¿no? En una plaza comercial. Chiquitita, que se llama Plaza Moret. Moret. Ahí estamos. Son los dos puntos. Y aparte, tenemos distribuidores en varios puntos de Villahermosa, así como también en el aeropuerto. Muy bien. Y en el caso de Walter. Bueno, nosotros estamos... Hay una al lado de la Iglesia del Espíritu Santo, en la Avenida Nueva Imagen. Se llama Chocolatería de Origen. Y además también estamos en la... Bueno, es un... No puedo decir marcas, me imagino. Pero en una de las... De los supermercados más grandes, el Selecto. Uno de los que es Selecto. Sí. Ahí en la Plaza Onmeca, en los Selectos, ahí en Rizgotines, ahí también se está vendiendo el Quetzal y las barras de Quetzal. A ver, en Nueva Imagen ya tienes el bombón. Tenemos todos los bombones. Ay, qué bueno. No me habías dicho eso. Tenemos todos los bombones ahí. Se llama Chocolatería de Origen. Entonces, al lado de la Iglesia... Al lado de la Iglesia del Espíritu Santo, sobre Avenida Nueva Imagen. Se llama Chocolatería de Origen, la tienda. Muy bien. Ahí están todos los productos. Rubén de Macuspana, ¿cuáles son los teléfonos de chocolatera de Zika? ¿Por qué o cómo contactarlos para vender sus chocolates? Al teléfono 316 9046 o dentro de la página de Internet o Facebook. Ahí podemos conectar como Adió México. El ingeniero José Luis de la Cruz de Sanidad Vegetal Tabasco, saludos al ingeniero Méndez, al ingeniero Cacep, excelentes personas y exitosos empresarios y visionarios. La familia GAME, muchas felicidades al ingeniero Walter Méndez del Grupo Zika, muy preparado en el tema. Felicidades al ingeniero Cacep por manejar insumos y mano de obra mexicana, plantaciones orgánicas y el comercio justo. Estamos a punto de despedirnos. Me gustaría para cerrar el programa de manera muy breve, porque ya estamos un poquito colgados en el tiempo. Si pueden ustedes terminar sus participaciones con un mensaje a las nuevas generaciones, porque los cuatro que estamos aquí somos jóvenes y además vienen impulsando ustedes mucho a estos jóvenes que están saliendo de las universidades, saliendo de las escuelas, los tecnológicos, en Comalcalco. Y están en ese proceso de emigrar las generaciones. Empecemos con Walter Méndez agradeciéndole nuevamente su presencia. Al contrario, agradecer la invitación que nos hicieron para este programa al Grupo Zika y en mi persona. Pues el mensaje estaba muy sencillo, creo yo, para platicarlo. Aquí nada más sabemos tres empresas en este programa de Orgullo Tabasqueño, caso de cacao y chocolate. A mí me gustaría que esta mesa estuviese mucho más nutrida, que hubiese mucho más gente, mucho más empresas. Yo creo que ese sería el mensaje para los jóvenes, que se pueden hacer las cosas con dedicación, con esfuerzo y sobre todo con profesionalismo. Yo creo que Tabasco y los tabasqueños tenemos todo para hacer de este estado y del cacao y el chocolate un éxito rotundo, como decíamos hace rato. Yo invitaría a todos ellos de que en el cacao y en el chocolate pueden tener vida, pueden hacer patrimonio, pueden hacer su proyecto de vida en lo que es el cacao y el chocolate. Y el mejor ejemplo es Walter. Y los invito al día 22, este jueves, en la OJAD, a las 9 de la mañana, vamos a estar dando una plática a los jóvenes precisamente en la OJAD y asistentes de marketing en lo que es cacao y chocolate. ¿En dónde específicamente? En la Dacea. En Dacea. En Dacea, muy bien. Pues ahí estarán las cámaras de televisión tabasqueña para cubrir esa actividad. Ana Parizot, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, yo nada más lo que les diría, cuando nosotros empezamos a trabajar en este tema ya de los chocolates un poco más terminados, nos costó muchísimo trabajo conseguir un chef chocolatero. Resulta que tardamos año y medio buscando chef en las diferentes universidades que tratara de especializarse o que tuviera algo más de conocimiento en chocolate. No encontramos. Por fin, el chef Juan Macías, que es nuestro chef en jefe ya en la hacienda, él tuvo un interés en entrar a trabajar con nosotros y comenzamos a formarlo. Pero la enorme ventaja que nosotros tenemos en la formación de chef chocolateros, que ya llevamos dos años en eso, tenemos ya muy bien formados a dos chefs, al chef Juan y a la chef Rubí, pero además ellos a la vez están formando, estamos recibiendo chavos en estancias, estadías y servicios sociales y de todo tipo. Han venido estudiantes de Puebla, de diferentes universidades, del Estado de México y se han preparado, han estado con nosotros más de un mes, pero la idea es prepararlos no nada más desde el chocolate hasta la bombonería y eso, sino desde el cacao. La idea es que los chefs chocolateros mexicanos se preparen desde el producto que nosotros tenemos como insignia, que es el cacao también. Todos los procesos hasta el chocolate. Mi mensaje es prepárense y por favor estamos, me imagino yo, todas las puertas abiertas para recibir chavos en estancias y estadías para que aprendan todo lo que nosotros tenemos de experiencia o lo que hemos podido hacer en estos años. Gracias Ana por participar en el programa y terminamos el mismo con Vicente Gutiérrez Cacé. Bueno, pero creo que para ser emprendedor no hay edad, hay que tener un espíritu joven. Tenemos la experiencia de tener personas ya también de avanzada edad que están iniciando el proceso de emprendedurismo y están emocionados, creo que es parte de la vida lo que comentaban. Aparte también nos hemos dado cuenta que las universidades a veces los chavos se equivocan de carrera y se quieren cambiar. Yo diría en este caso, en forma personal, pues yo soy mecánico electricista y acabé haciendo chocolates o acabé sembrando cacao. Entonces yo creo que tienen que terminar una preparación profesional y luego pueden dedicarse a lo mismo porque sí hay mucha deserción dentro de las escuelas. Y es algo que también los invito a visitar, lo que son las haciendas chocolateras, las haciendas cacauteras, los viveros de zicas. Nosotros también tenemos viveros, también vendemos plantas. Tenemos todo el ciclo donde se pueda ubicar uno de lo grande que tenemos, lo tanta grandeza que tenemos en Tabasco y todo lo que podemos descubrir dentro de una plantación de cacao. Creo que genera vida y es vida para los tabasqueños. Muchísimas gracias Vicente Gutiérrez Cacé por participar esta noche. No me queda más que primero agradecerles a todo el equipo muy profesional de colaboradores de televisión tabasqueña que hicieron posible la transmisión de este programa. A usted por escucharnos a través de las radiodifusoras de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, a quienes nos están viendo a través del Internet y por supuesto a través de la imagen de televisión tabasqueña. Sin lugar a dudas, Vicente Gutiérrez Cacé, Ana Parizot y Walter Méndez son un orgullo tabasqueño. Soy Dolores Gutiérrez Zurita, me despido. Muy buenas noches. La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presentó La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco